Música Bueno, lo que vamos a trabajar son, perdón, los objetos arquitectónicos que trae el software. En este caso, pues hay una serie de objetos que nos van a servir sobre todo para elaborar entornos o edificios, o todo lo que tiene que ver con el tema de arquitectura o visualización. Estos no son solo herramientas que se usan en arquitectura, también a nivel de publicidad, pues las podemos utilizar a nivel de Previz, que es un área que se utiliza en cine para recrear de pronto algunas escenas que todavía no se tienen bien concebidas por, digamos, por el layout. Y generalmente, pues, Streamar nos ofrece herramientas muy rápidas para hacer eso. Anteriormente, pues, estas herramientas no estaban vinculadas en el software, entonces nos tocaba de pronto crear unas escaleras manualmente, unas puertas, digamos, de una manera más artesanal, y obviamente, pues, muros y todo lo que tiene que ver con esto. Lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar dentro de un programa 3D, pues, son diferentes herramientas de construcción. Una de esas, pues, básicamente es todo lo que está en el panel de creación. El panel de creación, recordemos que es básicamente esta cruz, que está dividida por unas categorías muy ordenadas. Esas categorías son objetos que ya tienen volumen, como, por ejemplo, una caja, que perfectamente podría ser una pared. También tenemos objetos que no tienen volumen. En este caso podría ser un rectángulo, que acompañado de otra herramienta, en este caso un modificador que nosotros hemos trabajado en videos anteriores, es el modificador Extrude, que perfectamente nos podría generar otro volumen. Este sería otro tipo de pared. Y, en este caso, pues, tendríamos la necesidad de conocer qué es lo que nos ofrece esta nueva herramienta. La nueva herramienta son objetos que se llaman ASE Object, o ASE Extended. En esta guía oficial de Autodex los denominan objetos de arquitectura. Y son todos este tipo de objetos, ASE. Entonces, vamos a mirar dónde están. Esos objetos se encuentran en el panel de creación, donde estábamos. En la parte donde encontramos geometrías. Y aquí elegimos la opción de ASE Extended. Aquí, básicamente, vamos a tener únicamente tres botones. Esos tres botones están encargados de ayudarnos, sobre todo, para el tema de arquitectura. Y voy a comenzar trabajando con uno que se llama Wall, que, como todos sabemos, traduce pared. Estos objetos tienen una condición muy especial, y es que se construyen de una manera muy diferente, como venimos acostumbrados. Es decir, primero deberíamos darle las medidas que queremos, y luego dibujarlos. Diferente es a lo que yo acabo de hacer con la caja. Que primero la dibujé, por ejemplo, la hice acá. Y posteriormente, en el panel modificar, lo que hice fue ajustar, básicamente, sus medidas. Ahora bien, con estos objetos no funciona así. Con estos objetos, lo que tenemos que hacer, voy a regresar allá a ese Extended Wall. Es determinar el ancho de la pared y la altura de la pared. En este caso, si hablamos de medidas aproximadas a lo que se utiliza en la industria de la arquitectura. Podríamos estar diciendo que una pared, como mínimo, debe tener dos metros, dos metros cincuenta de alto. O sea, estaríamos hablando de height. Y como yo estoy en centímetros, pues les debería poner doscientos cincuenta centímetros. Esto equivale a dos metros y medio. Y los ladrillos, o realmente el grosor de cada pared, varía entre diez y quince centímetros. Yo me voy a parar en un promedio, digamos, de doce. Entonces, ya con esta pared configurada, lo único que tenemos que hacer es determinar la justificación. Es decir, si estamos calcando un vector que nos da la guía o un plano, en el caso de los arquitectos. Estamos calcando unos planos arquitectónicos. Entonces, tendríamos que determinar si al crear la pared, ella se va a recargar o esos doce centímetros se van a hacer hacia la derecha. Se van a hacer hacia la izquierda de la línea que estoy tocando. O se van a hacer en todo el centro. ¿Qué va a hacer una prueba? Voy a parar sobre esta grid y voy a crear. Y miren que básicamente se dibuja por toda la mitad. Es decir, quedan seis hacia un lado y seis hacia el otro. Esto es porque la justificación estaba al centro. Pero yo puedo optar más bien por decirle, no, más bien te vas a dibujar a la derecha. Entonces, hago clic y miren que la justificación queda a la derecha. Lo mismo sucede con las demás opciones o con la otra opción que nos falta. Podríamos decirle que se justifique a la derecha. Y aquí va a quedar sobre este punto. Entonces, observen que nosotros en teoría estamos creando unas paredes con otras herramientas. Pero en una escala que no teníamos ni idea cómo iba a quedar. En teoría, esta sería mi pared. Yo podría determinar un entorno lo suficientemente grande. La puedo incluso hacer en una vista superior. Y decirle, bueno, voy a crear mi área o mi fachada. Entonces, digamos que aquí viene una primera pared. Aquí viene básicamente una pared que sobresale. Porque ahí va la puerta principal. Aquí viene otra pared que va bajando. Y finalmente, pues, le determinamos la forma basándonos en las necesidades que tengamos. Digamos que al final, pues, regreso al inicio. Y de esta manera tendría la pared ya construida. Esto, en realidad, pues, tendríamos que tener en cuenta que no tengo un plano. No tengo unas medidas. Pero lo importante es que nosotros podamos definir bien cómo lo vamos a crear. Voy a crear algo mucho más grande. Porque realmente está quedando muy pequeño. Simplemente voy a hacer una pared que es la fachada. Digamos, aquí viene otra ventanita. O una ventana. Me voy a ir mucho más abajo. Voy a venir hasta acá. Voy a cruzar hasta este punto. Y finalmente voy a intentar regresar al inicio. Si me equivoco, igual como la línea con Backspace, puedo retomar para poder construir exactamente nuevamente ese punto. Aquí lo que me está diciendo es que va a sellar este punto. Le digo que sí. Y para soltar con clic derecho. Entonces, miren que ahí tendría el entorno de mi elemento. Básicamente es crear paredes como si estuviéramos dibujando una línea. En realidad es la misma dinámica que dibujar una línea en 3D Max. Pero ya lo que nos quedaría es una pared. Este es uno de los primeros elementos que les quería mostrar del módulo de AS Extended. Y es muy importante que lo tengamos presente. Sin embargo, no es la única forma que ustedes podrían tener para crear paredes. Yo incluso les sugiero que no abandone los métodos que ya conocemos. Puede que alguno de ustedes me diga, no, pues es que a mí me parece más fácil dibujar una línea. Por ejemplo, dibujar una línea que lleve las mismas condiciones que necesitamos en este caso. Voy a deshacer aquí un poco. Dibujar esta línea. Me voy hasta acá. Subo aquí un poco. Bajo acá y vuelvo y conecto. Digamos que es algo similar a lo que ya hicimos con la pared. Ahora bien, ¿cómo convierto esto en una pared? Como vamos a tener en cuenta de que este proyecto en un futuro lo vamos a utilizar también en el interior. Es decir, quita que el cliente nos pida de pronto un render interior. Lo que podríamos hacer es en la línea utilizar la opción de Spline. Seleccionar todo el Spline. Recordemos que el Spline son opciones para toda la figura. El Vertex, pues básicamente solo para los puntos. El segmento para la línea que une esos puntos. Y como les decía, pues nos quedamos en Spline. Y buscamos una opción que se encuentra en este Rollout hacia abajo. Que se llama Outline. De hecho voy a tratar de hacer un zoom ahí. Outline. Y de esta manera podríamos decirle. No, es que yo quiero un Outline de lo mismo que le dimos al muro de nosotros. 12.5 puede ser. Y de esa manera, pues miren lo que se acaba de generar. Voy a hacer Control-Z. Control-Y. Esto fue lo que acabamos de aplicar. Ahí tendríamos el grosor de la pared. Y para poderle dar el volumen que ya nos había hecho la herramienta. Pues solamente aplicar Extrude. Y la altura, ¿cuánto era? 250. Entonces en teoría es otro método para generar básicamente las paredes. Finalmente, pues, ustedes pueden construir muchos métodos. Otro podría ser comenzar desde una caja. Por decir algo, yo puedo dibujar una caja que esté más o menos en la parte de atrás. Similar a como la necesito. Y posteriormente a esta caja le agrego la opción de Edit Poly. Y comienzo a trabajar con las herramientas más orgánicas que tiene el programa. En este caso, pues, podría utilizar las opciones de Sweep Loop. Y hacer un corte en este punto. Por decirlo de alguna manera. Y luego, pues, empezar a trabajar con el tema de polígonos. Con la herramienta de Extrude. Entonces yo podría proyectar básicamente este polígono. Así sea un poco. Y luego estirarlo. Con mi herramienta Mover. Lo mismo podría volverlo a repetir. Volver a hacer un Sweep Loop en este punto. Seleccionar nuevamente el Sweep Loop Polígon. Aplicar un Extrude. Y finalmente terminar de correrlo. Porque el Extrude, pues, en ocasiones puede que no nos lleve hasta el punto que queremos. Y así sucesivamente. Pues, vuelvo y parto aquí. Digamos, este elemento. Selecciono el polígono. Le hago Extrude. Y finalmente lo estiro un poco. Para poder, de pronto, llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué realmente les recomiendo yo? Pues, que utilicen el método que más se acople como... Como a... Como a esa facilidad que ustedes ya le tienen al software. Es decir, la herramienta que más les guste. Sin embargo, pues, con Editable Poli, pues, vamos a tener muchas más opciones. El método que yo personalmente elegiría sería este Editable Poli. Porque en realidad me permite hacer muchas cosas más. Los otros pueden que, de cierto modo, sean un poquito más rápidos al principio. Pero al final, cuando ya empezamos a necesitar más opciones, más cortes, más agujeros, más ventanas. Pues, el Edit Poli les va a permitir hacer todo eso con simplemente utilizar este tipo de cortes. Entonces, lo importante es que cada uno, pues, no descarte el Editable Poli. Pero es totalmente válido a nivel profesional. Y a nivel de cualquier trabajo. Pues, básicamente utilizar esto. Al fin y al cabo, son herramientas que trae el programa. Y son simplemente útiles para poder trabajar. Los imanes son útiles para poder ubicar los objetos. Pero, yo en este caso, para poder igualar esta pared que tengo acá con esta de allá. Pues, lo único que voy a hacer es tocar este polígono. Verificar el eje que necesito, que es el X. Y copiarme la información que ese elemento trae en X. Que, básicamente, es esta. Está en 1500, no sé qué. Lo voy a dar copiar. Y luego voy a venir acá. Y con la misma herramienta le voy a decir. Control-V. Pegar. Y de esa manera, ambos quedarían absolutamente alineados. Finalmente, pues, lo que tendría que hacer sería trazar dos cortes. Esos cortes los podría hacer en una vista superior si lo quiero trabar con precisión. Es decir, que me tengan la misma distancia de corte acá. Con relación al de abajo. Entonces, yo podría hacerlo, digamos, con el imán pegándose, digamos, al grid point. Vamos a ver si se conecta. No lo está cogiendo. Al vertex. No. Esto lo voy a hacer aquí abajo. Pegándome a esta esquina. Y lo mismo con el otro de abajo. Puedo utilizar la opción de Swift Loop. Pegándome a este punto. Ahí se me movió un poco. Pero lo puedo corregir de esta manera. Ahora bien, ¿qué hago para terminar de sellar mi estructura de paredes basada en poligonal? Pues, selecciono el polígono, el de allá. Luego, doy un giro a la vista. Y selecciono con Control el de acá. Cuando las dos piezas están seleccionadas, perfectamente puedo utilizar la opción que se llama Bridge. Aquí, básicamente, el polígono tiene la opción de hacer Bridge. Que, en teoría, es ese ejemplo que estamos viendo ahí en pantalla. Y ahí tendría sellada mi figura. Bueno. Tenemos tres espacios hechos con tres técnicas diferentes. Las tres técnicas son válidas. Estas son técnicas que ya habíamos conocido en otras clases. Pero esta es la nueva. La nueva no olvidemos dónde está. Panel de creación. Geometrías. AEC Extended. Básicamente, AEC Extended es la posibilidad que nos da de crear paredes. Obviamente, dándoles una configuración previa. Como si fueran una línea. Para eso, pues, yo puedo utilizar el Grid. Es decir, la rejilla que hay de fondo. Si esa rejilla, pues, ya no la alcanzo a ver acá. Porque se quedó corta. Aquí mismo, donde se configura el Grid. Que es haciéndole clic derecho sobre la herramienta. Pues, ustedes pueden ampliar un poco el espacio. Miren ahí. Pueden cambiar la cantidad de... Le voy a poner aquí 100. Despacio. Y aquí le voy a poner 30. Vamos a ver si se actualiza. No, 10. Esto es como el grosor de la línea. Entonces, vamos a ponerle más cuadritos. Ahí está. Entonces, de esta manera, pues, podríamos tener una guía por donde llevar nuestra pared. De esta manera. Si algunos están quedando cortos con eso. Entonces, ahí tendríamos un cajoncito. Voy a ocultar estas dos técnicas. De pronto, ahorita las voy a utilizar para hacer algo. Voy a ponerle a este poligonal. Poli. Pongámosle poli. A este le voy a poner línea. Más extrude. Y finalmente, este de acá. No sé qué es eso. Ah, las dos cajitas que hicimos al inicio. Las voy a borrar. Estos ya sabemos que son paredes. Entonces, estos dos los oculto. Y básicamente, nos concentramos en esta. ¿Qué más tenemos entonces? Digamos que a la mano con esta herramienta. Pues, tenemos muchas otras opciones. En este momento, pues, aquí a la mano tendríamos una opción que se llama... Rayling, que son pasamanos. En realidad, pues, lo único que va a hacer es ayudarnos a construir una especie de pasamanos rápidamente. Con la figura. Que lo vamos a necesitar bastante. Pero, por el momento, digamos que lo voy a dejar a un lado. Foliage es otra herramienta que nos ayuda a crear este tipo de objetos. Sin embargo, a nivel profesional son objetos que tienen una apariencia un poco realista. Entonces, puede que no los lleguemos a utilizar. Aunque, para un desvario, pues, estarían bien. Esto tiene, pues, básicamente una serie de opciones como tamaño de la palmera, la densidad de las hojas. En fin, una cantidad de elementos que podemos editar. Pero, siguen siendo objetos muy básicos. Para eso, pues, se utilizan plugins mucho más avanzados. Para poder generar, digamos, todo ese tipo de vegetación. Ahora bien. Esta es otra pared que hice como ejemplo. También la voy a ocultar. Y lo que voy a tratar de mostrarles adicional. Es los elementos que acompañan esta técnica. Pues, ya vimos que lo acompañan la vegetación. Que es el foliage. Y el railing, que son los pasamanos. Pero, enseguida, pues, miraremos. ¿Cómo le hago, pues, un techo a esta figura? Pues, hay muchos métodos. Pero, en este caso, digamos que podríamos trabajar con un plano. Vamos a decirle aquí, vamos a trabajar con un plano. Y utilizando los imanes que ya conocemos, que se puede activar con la tecla S. Podemos decirle que se pegue a los vertex y no a los grid point. Cerramos. Y ahora, a la hora de dibujar, pues, podríamos empezar a dibujar un plano. Que está justamente pegado en la parte superior. Ahí está. Podríamos decirle a este plano que se convierta a editable poly. No sin antes, de pronto, quitarle toda esa cantidad de segmentos. Y agregarle, por ejemplo, el edit poly. Para poder, de pronto, en este momento, como darle un pequeño corte a la figura. Entonces, estos son temas que son más de práctica. En este caso, voy a utilizar el mismo sweep loop. Digamos acá. Le voy a agregar otro sweep loop acá. Hay veces uno agrega mucho sweep loop y no se da cuenta de eso. Es porque no ha presionado F4, que es la posibilidad de ver la malla. En este caso, voy a crear un último sweep loop. Tanto en este punto, como en este punto, como para tratar de recrear el grosor. Entonces, lo que tenemos acá es una herramienta que les quiero mostrar. Que cuando uno tiene activado un imán como este, el objeto se mueve libremente buscando, buscando pegarse con lo que nosotros le indicamos. Que fue decirle que se pegara a los vertex. Recuerden, clic derecho sobre el imán. Aquí está en vertex. Una forma que quiero darles adicional es shift y clic derecho en pantalla. Les da un acceso rápido a determinar a qué se van a pegar. Y hay una opción adicional ahí, que se llama enable axis constraint. ¿Qué es esto? Realmente en este momento, cuando ustedes tienen activado el imán, la herramienta del snap ignora al máximo las flechas. Es decir, él se mueve en XYZ libremente buscando un vertex. Pero si nosotros quisiéramos volver a tener el dominio de la dirección en el cual se va a mover nuestro objeto, tendríamos que presionar shift, clic derecho, y activar enable axis constraint. De esta manera, cuando ustedes hagan clic sobre el eje que quieren, miren que tengo activado el Y, por eso está amarillo. Cuando lo muevan, él va a seguir buscando vértices, pero solamente se va a mover en X. Yo le podría decir, vea, pégese a esta esquina. Ahí quedaría alineado con el muro. Ahora, ¿qué hago? Con este otro le digo, muévase solo en Y. Pégese únicamente a esta esquina. Lo mismo hago con estos dos. Miren que este quedó malo. Entonces le digo, en este caso, pégese a esta esquina. Bueno, no es que esté malo, sino que la pared no está alineada. Miren ahí, ahí está con un desfase. Y finalmente, pues le puedo decir a este que se pegue a esta esquina. Vamos a darle a estos dos. Miren que con los vertex también se puede hacer moverlo solo en X, y él se va a pegar solamente en esa dirección. Y es una forma de mover con precisión, respetando la dirección. Porque cuando activamos el imán, él se movía libremente en todos los ejes. Lo que acabamos de hacer fue presionar clic derecho, pero antes de eso presionar Shift y activar esta función. Esta función también está aquí, en la manera tradicional, clic derecho. Y le damos en opciones, activar los ejes. Es decir, tener activado un imán que se pega a las cosas, pero respetando la dirección que nosotros le debemos desde el eje. Bueno, los muros, que son hechos con esta herramienta, se pueden corregir, de hecho, corregir la posición. Entonces miren que los muros tienen algo que se llaman los vértices. Perfectamente no los podríamos ver a simple vista, pero yo acabo de activar la opción en el panel modificar, vertex, y hice una región sobre esta área, y él me indicó donde está. Yo quiero mover este vertex para que quede igual a la otra pared. Aprovechando la herramienta que acabamos de utilizar, activo el eje, hago clic sostenido, y le digo, muévase justo donde está la de allá. Y miren que no lo lleva hasta allá, está respetando solamente esta dirección. Y de esa manera, pues ya podríamos corregir la ubicación de este techo que estamos tratando de generar, que se me movió, solamente moviendo estos nodos acá. Entonces lo muevo a este punto, lo muevo a este punto, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué me falta? Solo ajustar este punto de acá. Aquí viene. Listo. Ya si queremos que esto tenga como una especie de grosor, recordemos que hemos visto un modificador que se llama Shell, que lo que hace es darle grosor, y con esto podríamos determinar qué tan profunda esta salosa que estamos generando para esta superficie. Sin embargo, algunos querrán de pronto justificar este sector de acá. Entonces para eso, pues repetimos el procedimiento, simplemente volvemos a la opción de edición, Sweep Loop, creamos un corte acá, creamos otro corte acá. Si lo quieren alinear con precisión, vuelven y activan el imán, aunque yo no lo he apagado. Y de esa manera, pues ajustan los vertex, para que queden organizaditos, dependiendo del borde donde empieza o termina la pared. Aquí lo estoy haciendo con vertex, solo falta acomodar este. Y posteriormente lo único que me haría falta sería presionar Shift y mover, que eso en teoría es hacer un extrude. Shift y mover, y hacer un extrude. Estoy recreando la pared, es por si en algún futuro, ustedes quieren, no sé, montar el segundo piso. Podríamos decirle, no sé, pues ponerle el Shell. Pongámosle el Shell. Aquí está Shell. Y esa es la losa encima del Shell, como fue el que generó el volumen. Le voy a poner una losa de 15, está bien. Puedo poner otro Edit Poly. Y así sucesivamente seleccionar, digamos, todos estos polígonos, para poder generar un murito adicional. Sin embargo, miren que aquí tengo un defecto. Esto lo puedo corregir antes de aplicar todo este elemento. Miren que es un vertex que está como extraviado. Entonces lo voy a poner acá. Bueno, estos no importan, pero también los voy a organizar. Que queden derechitos. Y aquí viene. Eso es. ¿Qué más me faltó? Bueno, me faltó generarle como un, como una doble capa acá. Entonces voy a crear unos dos adicionales. Con Swift Loop. Uno acá. Otro acá. Igual si los quieren ajustar con precisión, ya sabemos cómo. Pero lo que pretendía yo era aplicar el volumen con Shell. Después editar lo que hizo el Shell, sumándole un nuevo Edit Poly. Y luego seleccionando todos los polígonos que conforman este borde. Aquí estoy utilizando Control. Si no quieren caer en el error que por accidente se les mueva, eviten utilizar la herramienta selección para, perdón, la herramienta mover para seleccionar. Se van con esta. Y con esta no van a tener problemas que se les mueva de pronto un poco. Ahí no importa que se esté ahí, porque al fin y al cabo todo esto va a crecer de la misma manera. Entonces aquí tendríamos esto. Listo. Chip E, una forma rápida de activar la herramienta de Extrude. Y ahí tendríamos como un murito adicional. Si yo de esta figura quiero de pronto tener una selección, podría, o una línea, podría seleccionar, digamos, todos estos bordes. Míralo acá. Todos estos bordes. Solo el borde externo. Estoy seleccionando solo el borde externo. Aunque me estoy complicando mucho la vida. Realmente estoy seleccionando todo el borde externo para poder dibujar una línea. Pero como nosotros ya tenemos el Snap activo y le hemos dicho que siga los vertex, cada uno podría hacer esto. Crear una línea. Venir acá. Dibujar acá. Aquí está. Aquí está. Esa es la línea que yo iba a extraer desde el editable poll. Ahora bien, estábamos que esta categoría no solamente tiene muros, sino que tiene algo que se llama pasamanos. Y yo voy a dibujar un pasamanos aquí abajito. ¿Cómo lo dibujo? Activo la herramienta. Ojo, no hago clic y suelto porque él se daña si se hace así. Hacemos clic sostenido y sin soltar nos vamos determinando qué tan largo o cuál va a ser el trayecto del pasamanos. Luego suelto el clic y lo hago crecer. De esa manera tengo el pasamanos. Voy a aislar al Q para que solo veamos esta figura. Y el pasamanos tiene las siguientes opciones. Tiene en el panel modificar básicamente una opción que se llama Top Rail que es como la varilla de la parte superior. Puede ser Square que es cuadrado o puede ser Round que es redonda. Ustedes pueden decirle que esa forma redonda sea proporcional entonces le ponen 4,4 porque si no va a ser como una especie de elipse. Ahora bien, ¿qué tan alto es nuestro pasamanos? Pues tiene en este momento como un metro. Digamos que yo quiero que quede 70 centímetros. Entonces le voy a dar 70 y él se va a hacer mucho más pequeño. Ahora bien, como nosotros vamos a ponerle un pasamanos a todo este muro de la parte superior este sombrado lo tengo que corregir eso es por el Shell. Ahora bien, lo que voy a hacer es tratar de hacerlo más pequeño porque ya el murito le sumó un poco. Entonces bien, en este caso ¿qué más puedo controlar? También tenemos algo que se llama Lower Rail que son los rieles de la parte de abajo donde le pueden decir lo mismo que sea redondito y que sea totalmente circular 2x2. Ahora, si quieren que tenga más varillitas en la parte de abajo no del poste de arriba entran en esta reglita que hay acá y le decimos a través de esta ventana que se aparece aquí flotante ¿cuántas varillitas adicionales queremos? entonces le voy a dar dos o tres ahí tendríamos tres varillas adicionales basadas en la misma configuración le damos Close y de esa manera tendríamos ya esta parte más robusta. Si quieren tener más postes o más líneas verticales que apoyen el pasamanos tendríamos que irnos a la parte de Fencing pero antes vamos a entender qué son los postes los postes son solamente el primero y el último esos son los dos postes entonces si nosotros básicamente aumentamos o le cambiamos la proporción a esta figura vamos a ver solo el cambio en esos dos miren redondo los del medio siguen cuadrados cuadrados porque los postes son solo los del inicio y del final entonces voy a sumar un poste adicional entonces como lo va a hacer él va a poner uno en toda la mitad y va a empezar a dividir por mitades entonces aquí voy a poner otro y otro entonces los dos que venían pues básicamente ya incluidos como postes verticales o como Fencing verticales siguen ahí es decir entre poste y poste siempre van a haber dos varillas adicionales y esas varillas adicionales se llaman Fencing o no sé cómo de pronuncia directamente pero aquí básicamente lo que tenemos son estas dos al fin en algunos centros comerciales ahora no se utilizan este tipo de varillas sino rellenos sólidos es decir esto es un vidrio porque nosotros tenemos el control absoluto desde los materiales entonces podríamos eliminar del todo todos los lower rail para que básicamente quedara limpio vamos a ver si aquí me deja con cero sí o simplemente pues lo dejamos combinado que tenga vidrio y que tenga los fencing en fencing cuando le decimos solid fill básicamente lo que hay es la posibilidad de editar un poco eso entonces miren que aquí en la parte de abajo va a hacer un zoom está el menú de todos esos vidrios cuando son varillas se llama pickets cuando es vidrio se llama solid fill aquí lo voy a hacer pickets las varillas solid fill el relleno y cuando tenemos los rellenos podemos decirle que hay una separación entre la varilla y el poste superior de 5 centímetros entonces ahí está desde los de abajo que el vidrio no queda ras de piso desde el lateral y desde el otro lateral que sería el otro lado que también haya ese espacio entonces quedarían básicamente unos pasamanos un poquito más elaborados mirenlos ahí entonces este pasamanos pues el objetivo es ponerlo acá ahora lo complicado va a ser ponerlo digamos en esta figura pues no para eso realmente está esta herramienta lo que va a hacer es darle pick railing path es una opción que está aquí al inicio y como ya había una línea ustedes se habrán preguntado para qué esa línea es para indicarle al pasamanos dónde va entonces le doy click él genera algo extraño pues solamente tiene un segmento ahora apenas hace esta estructura yo voy a poner no sé 50 segmentos y miren que él ya trata de llevar a cabo la distribución por toda esa línea obviamente si no coinciden los postes pues ahí tendríamos que empezar a articular muy bien la cantidad de postes que necesitamos para que esto realmente nos coincida o no nos genere esos defectos tan extraños que se están presentando ahí voy a poner 16 más o menos 16 con 16 nos da bueno aquí no coincidió bien pero podríamos empezar a manejar múltiplos de eh pares digámoslo así vamos a ponerle no sé 24 24 creo que con 26 más o menos con 32 más o menos ahí ahí está entonces tendríamos dos elementos voy a corregir antes de terminar este video esta partecita de que se generó con el shell entonces regresaría el shell vamos a ver si no me hace un daño le voy a mantener la proyección en forma de esquina aquí stranger corner y voy a entrar en este elemento y voy a seleccionar toda la figura toda la figura miren ahí entré en elemento y en propiedades le voy a decir en los grupos de suavizado que no haya nada teniendo una tendencia a suavizarse entonces borro todos los grupos de suavizado y de esta manera pues se corrige ese error es que estaba tratando como de suavizar como si esto fuera un personaje y esto fuera como parte de la cara eso es una tendencia que tiene pues la herramienta de trimax y como estamos haciendo algo sólido pues básicamente es esto entonces en esta primera clase pues básicamente hay dos cosas como crear las paredes y con tres técnicas distintas y como hacer pasamanos para ubicar los pasamanos siempre nos apoyamos de una línea en la siguiente clase pues les mostraré efectivamente como combinar esta pared con otros dos módulos que fueron los que nos quedaron faltando que son escaleras puertas y ventanas pero por el momento pues es básicamente lo que quería mostrarles en esta primera clase de la clase